Si yo trabajo... ¿Le gusta trabajar, don Santo? Pero con mujeres. ¿Con mujeres? Pues sí, con puras mujeres. Anda aquí, mire, ve. Aquí le vamos ayudando, mire. ¿Tiene otra para dejar? Ahorita vamos a bajar leña para la preparación de los panes. Ese es muy duro, mire, ya voy a ver. Pues sí, para ir a preparar, luego a cocer los panes, ¿ok? Sí, pan de torta. Pan de torta. Vamos proceso por proceso. Punto por punto. Punto por punto. ¿Por qué no le piden a rajar leña a ustedes, o qué? Nadie, nadie. Uy, chicas. Ya está rajado, mire, este hijo de puta. Pájalo, Santito. ¿Voy? ¿Te ayudo? No, yo la voy a rajar. No lo voy a rajar. Él es el macho. No lo vas al lugar, don Santo. Está duro. Duro, duro. Tiene que rajarla. ¿Te ayudo? Ya se la voy a dar, espere. Espere, espere. Que este no lo vaya a golpear. Parten, que ahorita va con todo. Espere, espere, espere. Espere, espere. Escaladura de turo. Espere, espere. Espere, espere. ¿Qué puntualidad, don Santo? Con cuidado. de ahí viene saca otra tapa ya si santito ah ya no don santo asi? mire vamos a arrojar este pero es que lo que el diga es uy cuidado es peligroso es que es algo duro es que es duro si duro va mire le da con fuerza no no lo raja como no? ya raja tienes fuerza don tanto ya no se ponga porque esta vez esta hecha la mata verdad? estaba mal posicionada ahí eso hasta la tierra ahi esta Sanson con todas las fuerzas pera de caramba asi que queden pero vamos a arrojar este vaya santito usted ya pico uno voy a arrojar este voy a arrojar este vaya pues ya no se va a atrozar vaya no se va a atrozar no no me atrozar que es cansado esta quiere agüita vaya usted ya le pego uno al centro voltellelo voltellelo a ver aquello para atras ponganlo encima el trozo los remachones han de doble vaya vaya hoy dia va a sacar todo el juguay el que va a dejar el que va a dejar una torta vaya ya estuvo ya voy yo denme permiso no lo vaya a voltear no lo vaya a voltear no lo vaya a voltear denme permiso no lo vaya a voltear vaya es que la han buscado un poderido es que esta podido a medio a medio pégale ah que esta podido vaya se enzunte le cayó el lacho a una muchacha que de aquí se la voló quien quiere quiere otro ponelo coge a ver si rango es vaya vamos a ver la yense ponemelo bien en el ventrilo ya no rango botaza pereza yense ahí esta esta muy duro mmm esta muy duro esta caliente ahí esta es que se le como se llama el.. de cabracho el liso no la raje esta muy fino buscate otro mejor como el que rajo la sandra o como el que rajo la sandra espérate que enrique lo agarre traiga la barra a yo esta podrido Cuando se pongan las rajaleñas no se vayan a poner a llave, porque es lacha solo para allá a buscar y se le cae ahí arriba de la zapatilla, le quita la pata. Sí, es peligroso, don Santos. Ya no puedo traer, voy a dejar la llave. Espere, me lo voy al último, de este se va. De este se va. De este se va. No, si ya va a prender, yo le puedo enseñar una, dos, tres, cuatro. Ya he rajado el leño y no sé por qué, no me da. No se sabe cómo va a acabar, verdad? Ahí está. Ahí está. Llego yo. Vamos a ver. Vaya, dale usted. La firma de dos, de dos, de dos pedazos le va a dar y... Quítate, don Santos. Ahí está, barito, barito. ¿Qué tal yo pego? Esta firma. Pega ahí. En el mismo puesto le pegó. Esa puntería que la firma tiene, y ya comprenla. No, si en el mismo puesto le pega. Tráigala voy a rajalear. Dele otra vez, tiene que pegarle. ¿Por qué no le pego el palo? Mira, para allá ha ido el palo. Hoy sí. Vaya, hoy sí. Ahí vas a prender. Ahí deja, ahí deja. Ahí va con todo. Vaya. Mira, así vas a prender. Arraja leña. Vaya. Ahí así, póngala. Ahí así, ahí así, ahí así. Hoy pégale a la mera mosquita. Vaya, hoy sí. Ahí está bien. Yo el consejo que les doy, cuando está, como una albubo, se te arrasa leña, miren. No vaya a estar una mujer allá porque se extrave ese hacha, le guarda la pata. Es mío, Vilma. El palo que ha salido te ayuda. El palo que ha salido te ayuda. Y ahora para que ha salido el hacha, Vilma. Nos dije, va a golpear. Uy, así no. Ahí va. Uy, tienes que fijar con los pies. Está pegando los palos que es pequeñito. Pégale cabal en la puntita. Ahí está, pega en la mera puntita. Quíte de ahí, Santito. Va. Ven. Ahora no vamos a comer. No, no vamos a comer ahora con esta rajadora de leña, mamá. Sí. Mierda tiene. Demostra, pues. No. Mira. Hasta se voltea la gente. No. Y esta es la vuelta. No traen el mismo. Espérsela, voy a poner así. Vamos, Santito. Ayúdenme. Gracias, Santito. Ya les voy a demostrar. Tranquilo. Sacabas el otro palo. Dele, Vilma. Ya casi. No es por vencida. Es que este brazo. Le agarra por rato. Debraba que está. Que la está mordida. Dele. 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 Que lo vamos a sacar de ahí. No se le pongo al lado de la cabeza. Dele. 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 Así déjalo, ya pasa. Ya pasa. Lo bueno quiero limpiar. No, que agarré un palo muy duro. Bueno, ahorita ya Sandra está haciendo una limpieza por aquí. Jessy y Birma van a prender el fuego. Ahí póngalo. Sí, gracias. Para irnos a preparar la masa para que el horno ya quede caliente, encendido. Ahora vamos a prender porque yo nunca he hecho. Hecho por nosotros solos. Hemos venido aquí, pero... ¿Qué? Ok, aquí está la evidencia, Jessy, que me ha dicho que no llegue, entonces no voy a llegar. No me vas a volver a ver de aquí a Semana Santa. De aquí a Semana Santa no me vas a volver a ver. La leña de cabrachorizo dura. Mira, Jessy, por esta, mira. ¿Y quién le raja la leña aquí? Por esta vez, que no vuelvo. Pero cuando están rajando la leña, ojalá que ahí no raje y no empiece a la quiebra. No mentira. No, 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 no me digas nada. No me digas nada. Yo no voy a andar rogando. Ni yo voy a rogar dos veces para regalar algo. No, 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 no. Mira dónde salió aquel de la película. Mira dónde está peñando lo que le voy a echar. Ay, qué bonita, mi vieja. Va a matar mosca, favorita. Vaya Vilma, vaya agarrándola. Vaya aquí Sandra y Ana haciendo limpieza. Es que alguien aquí me pone nerviosa. Y Vilma con Jessy van a prender el fueguito. Y aquí Santito sigue con su leña. Vaya la leña. Y anda, ¿cómo se llama? A ver cómo se llama. Santos. Santos me llamo yo. ¿Santos qué? ¡Hernández! ¿Santos Hernández? Sí. Eso Santito. Ay, qué bonito se ve limpito ya. Y adelante sentadas de esquiva en esta, en esta canudita que está ahí, pero... Que viva la buena. 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 No, yo le digo la forma que tiene, se ve como como para sentarse. Agüenta de potis y hombre. ¿Lantales no abre espalda? Se ve en quepo. Esta calle se viva. Ya, ya habías visto, vea. Ya la tanteaba. Virma. Asóbe. No te vas a asustar. No te vas a asustar con los ojos que miran. Yo estoy haciendo leña. Viva este atoramiento que tenemos aquí. No te voy a encender porque la tusa... Muy rápido. Vaya, aquí ya queda bien encendido el juego. Qué bonito se ve el juego. Ya lo que se moja está duro. Vamos a dejar un momento aquí y nosotros nos vamos. Marchémonos. Así que amigos, pendientes para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!